La Siete Cabrillas 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 Música 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 Llegó el momento preciso Música 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 ¡Gracias! Una flor, una mirada, una caricia, un adiós Es el comienzo de un tiempo inolvidable de amor Es la historia de un trovero cuyo destino es cantor Aunque sembrando ilusiones, ilusionado quedó Triste canto por ese adiós, llanto de amor atrás dejó Cuanto dolor se oye en su voz, porque partió Y en el trinar de algún sol sal, quizás el viento volverá O en primavera en esa flor regresará ¡Gracias! 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 Es la historia de un trovero cuyo destino es cantor Aunque sembrando ilusiones, ilusionado quedó Triste canto por ese adiós, llanto de amor atrás dejó Cuanto dolor se oye en su voz, porque partió Y en el trinar de algún sol sal, quizás el viento volverá O en primavera en esa flor regresará ¡Gracias! 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 De aquella ilusión perdida, tan solo queda el recuerdo. En mi pecho amo y guardo, ya yo hijo entero huaré. Al recordar nuestro ayer, mi soledad soportando. Entre penas y florando, droguesas en tecoser. Delirio en mi noche incierta, soñar estás en mi brazo. Besando tus dulces labios, romo con un baite. Y llega el amanecer, sigo tu amor evocando. De quebranto suspirando, droguesas en tecoser. Música Así van pasando días, también los meses y los años. Música Y yo con mi desengaño, se mando un andereje. Hoy me van a de coger, con otra nueva aventura. Música 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 Música